¡Suscríbete! Por lo ancho y criollo del mapa Agarré mi cuatro viejo Sentado sobre mi hamaca Y me puse a componer Esta humilde serenata Nacido y criado en el campo Con el bramar de las vacas Costumbre de un hombre criollo De canaleta y palanca Cantante y compositor En arpa cuatro y maracas Es la riqueza más pura Que me ha brindado mis taitas No tengo como pagarle Lo bonito de mi crianza A vainas buenas a ver Como a manso una botranca Y hacer una empalizada De alambre, martillo y grapa Apure siempre te apure Te amo desde mi infancia Para mi es un gran orgullo Ser criollo de recién estampa Te traigo esta serenata Que me ha salido del alma Que vive el folclor llanero Por lo ancho y criollo del mapa Que me ha salido del mapa Amigos, cantantes, criollos, defensores de lo nuestro Vamos a cantarle al llano, que es nuestro mayor maestro Gracias a él componemos las canciones del momento No estoy diciendo con esto que no se canten despechos Pa' el amor y las mujeres, cabanista y por derecho O una resia periquera con copleros, verso a verso Solo que ya no se escuchan los pasajes polvorientos De Moreno y de Montoya y de otros cantantes nuestros Dibujando la sabana, los potreros por supuesto O bestias cruzando un río con un invierno violento Me disculpan si se ofenden, lo que digo en estos versos Yo también soy defensor y alboropo represento Me despido ya la orden, me pongo en este momento El negrito, rebolledo humilde, ciento por ciento ¡Gracias para ver el video! CC por Antarctica Films Argentina